Me agrada la señora. Es tan alegre, tan digna. No estoy de acuerdo. No me había divertido tanto en mucho tiempo. Olvídate de eso ahora. Decide cuál quieres ponerte. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Has visto a Ilul, mamá? Eh, no. Tal vez fue a ver a su madre. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estabas? Fui a comprar empanadas. Buenos días. Buenos días. Oh, Ilul, ¿ya está lista tu madre? Se supone que desayunaremos juntos. Miren, nadie vino aquí y por eso excepto mi hija. Y tienes razón. Debimos invitar a tu madre. Vino desde América y la mandas a un hotel. Es una lástima. Dile que venga a almorzar. Irá a visitar a sus amigos. No sé si le alcanza el tiempo. ¿Qué quieres decir? Tu madre vino a conocernos y necesitamos hablar sobre la boda. Las mujeres saben más de eso. ¿Verdad, Sure? Es verdad. Debemos hospedarla en la casa. Llámala. Eilul, papá tiene razón. Dile que ya no se queda en el hotel. Así que mamá se puede encargar de todo. Vamos. Eilul. Iré después de comer empanadas. Mamá, nos vemos. Hasta luego. Con cuidado. Madre. A papá le agradó la mamá de Eilul. Hasta quiere que se quede aquí. Le simpatiza. ¿Cómo le puede agradar en un solo día? Que no diga tonterías. Bueno, no lo sé. No te sorprendas si beben raki en privado. Son muy afines. De ninguna manera. ¿Qué sucede, Ousmán? ¿Todo bien? Hoy terminé temprano. Y vine a pasar tiempo con mis invitados. Bienvenido, papá. Gracias, hija. ¿Y dónde están todos? Aún no han llegado. Míralo. Se dio prisa para venir. Calma, madre. Solo quiere que la mamá de Eilul esté bien. ¿Qué tiene de malo? ¿No tendría que sentir lo mismo por su familia? Oh, bienvenida, señora. Muchas gracias, señor Ousmán. Bienvenida, señora Rezaña. Muchas gracias. Adelante. ¡Qué sorpresa! No pensé que estuvieran en casa. Me dio gusto su invitación. Me la pasé muy bien ayer en la tarde. Buen día, querida. Bienvenida. Buen día, querida. Madre, ¿puedes venir? Claro. ¿Meto el pescado al horno? Sí. ¿Comeremos pescado en el almuerzo? Le gusta el pescado, ¿verdad? Sí, claro, me gusta. Aunque el pescado estará triste. No entiendo. Querida, ¿es adecuado comer pescado sin tomar raquí? ¿Le gusta el raquí? Sí, mucho. Ay, pero Erhan es como la señora Sure. Muy serio. Nunca me deja tomar. Bueno, a mi mamá no le gusta mucho. Solo en ocasiones especiales. ¿Verdad, mamá? Claro, así es. Pero no he tomado. Donde vivimos no lo venden. Y aún así no hay con quién tomarlo. Tomemos un poco, entonces. Ay, señor Osman, no es apropiado durante el día. Bueno, lo haremos más tarde. Ay, debe acompañarse de pan de ajo. ¿Queso? ¿Aperitivos? Ay, Lul. Tu madre es asombrosa. Me queda claro que eres igual que ella. Revisa el pescado, Nacide. Está bien, enseguida. Huele bien. Es apropiado comer pescado. No podemos hacer todo lo que le plazca a esa mujer. No es suficiente la invitación. Se queja de todo. Óyela. ¿Podemos comer pescado sin raquí? Ay, no se enoje si es una mujer alegre. Me agrada que no es tan fastidiosa como el Lul. Estoy segura que ella se parece a su padre. Mírame. No me hagas enlojar, Nacide. Una mujer debe ser seria. ¿Y qué hace? Se comporta como una mujer insolente dando gritos. Señoras, mene aquí. Señoras, mene acá. Ay, no la soporto. No lo puedo creer. Mi padre ríe carcajadas con la señora. Está de buen humor. ¿Desde cuándo ser insolente pone de buen humor a la gente y indiz? Madre está celosa por tu esposo. Qué tierna. ¿Y yo por qué debería estar celosa? Mujer insolente. Yo estuve en Estambul una vez. Ah, ¿dónde fue? Ay, olvidé el lugar en... en Takistán. ¿El pasaje, Zizek? Señor Osman, estaba por decir eso también. Mi papá no viaja mucho a Turquía. Mi mamá va por lo general sola, visita a sus amigos y se regresa. ¿Verdad, mamá? Ah, así es. Ankara no puede competir con Estambul, pero hay restaurantes buenos en la calle Konur. ¿Conoce esos lugares? Ah, fui algunas veces con mis amigos. Señora, Belul dice que está bien en el hotel, pero no lo puedo asegurar. Permítanos hospedarla en nuestra casa. Los chicos pueden traer sus cosas. No quiero molestarlos tanto, señor Osman. Así es, no hay necesidad. Mamá se va en dos días. Ella está cómoda en el hotel. Pero muchas gracias. Belul, eres como mi hija. Entonces, tu madre es como de nuestra familia. No me gustó la idea del hotel desde el principio. No dejaré que se quede en un hotel. Se quedarán aquí desde ahora. Y no quiero escuchar una queja. Debería darte vergüenza, Osman. ¿Cómo te atreves a invitarla aquí sin tomarme en cuenta? ¿No dijiste que prepararías la habitación de Kemal para que se quedara? ¿Y qué tal si Kemal viene? Él no va a venir aquí. Ah, no digas eso. Quizá venga. Suré, deja de soñar. Kemal no vendrá. Esa mujer se quedará aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué podrían hacer? Están conversando. No se han podido ver. Ni siquiera tiene tiempo para su hija. ¿Por qué dices que no los quieres molestar? ¿Qué fue lo que te dije? No te puedes quedar aquí. Tienes que irte ahora. ¿Y qué iba a decir? El señor insistió en que me quede. Encuentra una excusa. No sigas coqueteando con el señor Osman o me las pagarás. Ve a ver qué pasa. Tal vez necesitan algo. ¿Qué cosas dices? ¿Qué pueden necesitar? Están saludables. Pueden cuidarse solas si necesitan algo. Si me disculpan, tengo que irme. De ninguna manera. Se quedará aquí. Tampoco hemos desayunado. Le llamaron sus amigos para ir a almorzar y ella toma su tiempo en estar lista y arreglarse. Sí, así es. Usted se quedará aquí. Y no se diga más. Fin de la discusión. ¿No es cierto, Sure? Señora Rezan, por supuesto que puede irse si usted quiere. No la pongas en una situación difícil. Elul, ve al hotel con Kazim y recoge sus cosas. Digo, vino para ver a sus amigos o a nosotros. Me voy a enojar. Tome asiento. Gildiz, dile a la Sire que prepare la comida. Muy bien, papá. Entonces, ¿las persuadió para que se quedaran aquí? Sí, querida Gildiz. Es difícil negarse al señor Osman. ¿Qué hago? No, 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 no Gracias por ver el video.